En toda libertad, en todo lo que soy, y a otro lado quiero estar En lo que se ve de amor, no me dejes respirar, aparte de la razón, tu forma de amar En lo que se ve de amor, eres toda libertad, eres todo lo que soy, y a otro lado quiero estar En todo lo que soy, y a otro lado quiero estar